La tina estéreo presenta el top 15 de las canciones más importantes de la salsa en el mundo. Salsa éxitos del mundo. Un conteo semanal con lo mejor de la actualidad salsera. Todos los sábados a las 2 de la tarde por la tina estéreo. Solo lo mejor. Bienvenidos. Siendo las 2 de la tarde, 4 minutos, aquí damos inicio al ranking salsero de los 100.9 Salsa Éxitos del Mundo. Cada sábado a partir de las 2 de la tarde les acompaña, como siempre, este servidor, Mauricio Gómez, y hoy con la grata compañía de la bella Mari Sánchez en los controles. Un aplauso. ¡Bravo! Bien acompañado el día de hoy y además pues espero también ser una grata compañía para todos los oyentes a esta hora de los 100.9. En esta la edición número 330 de Salsa Éxitos del Mundo, edición que corresponde a la semana que va de hoy, 29 de abril, al próximo 5 de mayo del año 2023. Recuerde, a través del WhatsApp salsero 319-704-3625, usted nos envía sus salsaludos, sus reportes de sintonía y nos dice cuál es el salsa éxito que más le gusta. Especulen a ver cuál será hoy el número uno. Vamos a ver. 16 temas, vamos a compartir. 15 temas que están en la tabla y un tema recomendado que esperamos que todos disfruten el día de hoy. 29 de abril del año 2023, edición 330. Recuerde, esto es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo. Aquí damos inicio a esto que se llama Salsa Éxitos del Mundo. Y por supuesto, empezamos el primer tercio del programa en la casilla número 15, donde encontramos nada más y nada menos que al poeta del barrio, a nuestro querido amigo Harold Aguirre. El poeta del barrio estuvo la semana pasada haciendo coros, acompañando a algunos de las grandes leyendas que estuvieron en las leyendas vivas de la salsa. Pues estuvo en Medellín Harold Aguirre. Y bueno, nos había dejado antes de su llegada a Medellín, este, su más reciente sencillo, Mamacita, casilla número 15, Salsa Éxitos del Mundo. Este es el Salsa Éxito número 15. Salsa Éxito número 15. Es que yo quisiera ser poeta y decir que parecen dos estrellas, tus ojos tan lindos que me miran, que a mí las palabras se me olvidan. Y ya no sé qué hacer. Voy a tener lo que escribir en un papel para decir que desde el día en que te vi, yo no hago más que pensar en ti. Voy a tener lo que escribir en un papel para decidir. Voy a tener lo que escribir que desde el día en que te vi, yo no hago más que pensar en ti. Es tu radiante hermosura, mi inspiración, mi delirio, y este silencio martirio que llena mi ser de locura. Y ya no hago más que pensar en ti. Y ya no hago más que pensar en ti. Y ya no hago más que pensar en ti. Y ya no hago más que pensar en ti. Y ya no hago más que pensar en ti. Y ya no hago más que pensar en ti. Y ya no hago más que pensar en ti. Lo que hago más que pensar en ti. Lo que escribir en un papel para decir que desde el día en que te vi, yo no hago más que pensar en ti. Y ya no hago más que pensar en ti. Y ya no hago más que pensar en ti. Y ya no hago más que pensar en ti. de seguir disfrutando de Salsa Éxitos del Mundo y saludar a los oyentes que nos escriben a través del Whatsapp Salsero un saludo para Gloria García que ahí está en la sintonía un saludo también para Braulo Chica que está en el trabajo en el municipio del Retiro sintonizado escuchando los Salsa Éxitos del Mundo un saludo también aprovechamos para todos los salseros y oyentes que están en la sintonía en el Guarzo, es decir en el municipio del Retiro aguantando fríecito, hoy está haciendo como un día bonito, pero ha caído agua como loco, bueno un saludo para todos los oyentes en el Retiro, un saludo también para Felipe y un saludo para David, recuerde 319 704 36 25 y bueno como les fue en las leyendas bien de la salsa disfrutamos como enanos con toda la buena música que gracias a Edgar Berrillo pues pudimos tener aquí en la ciudad de Medellín, sigamos nosotros saludando a los oyentes saludando a David desde el taller Rodar Latino David Gómez en sintonía y nos dice que ese mamacita que temas son, sí señores este no es solamente mamacita esos temas del poeta del barrio de verdad que si tienen su gran sabor sigamos en nuestro ranking salsero y llegamos a la casilla número 14 donde encontramos nada más y nada menos que a Isa la Roca y su parís en salsa Isabel Rock es su nombre de pila estuvo desde los 30 años viviendo en Venezuela en el hermano país de Venezuela en Caracas específicamente y ahora ha venido a dar a la ciudad de Cali donde está radicada donde además pues funge pues como música acompañando a grandes salseros de la ciudad también a los grandes músicos que llegan a presentar sus shows allí y por supuesto también con su propia orquesta nos presenta esto que se llama La Sabrosura casilla número 14 en Salsa Éxitos del Mundo Este es el Salsa Éxito número 14 El Salsa Éxito del Mundo A la lele guitar solo Cuando apenas yo era adulto Ya sentía esta amargura Que me rodeaba y me quitaba Esa alegría Y yo no, 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 no entendía nada Hasta que llegó el momento Cuando nada vale nada Y ese día lo decidí Reparé mi maleta y me fui Pa' otro lugar Buscando la sabrosura Buscando la sabrosura Buscando la sabrosura Buscando la sabrosura de la pura Que me lleva a la locura Ay, a eso yo me fui A otra tierra yo me fui Hasta que llegó ese día Agarré mi maleta Y a otro rumbo Yo me fui Y a la roca Y sus excepos Y a la roca Y a la roca Yo nací en una tierra lejana Yo me fui Buscando la sabrosura Salí de París un día Con muchas ganas de volar Dejé mi tierra querida Y me fui Pa' otro lugar Yo nací En una tierra lejana Yo me fui Buscando la sabrosura En este viaje encontré el amor Que tanto, tanto yo deseaba Echar fuera esa amargura Esa que no vale nada Oídos Buscando la sabrosura Buscando la sabrosura Buscando la sabrosura Buscando la sabrosura Pa' quitarme esa amargura Buscando la sabrosura Me fui a América Buscar la salsa dura Buscando la sabrosura Con mi vara sigo Tocando salsa de la pura Buscando la sabrosura Como la toca la roca No hay ninguna Buscando la sabrosura Salta éxitos del mundo Solo por los 100.9 de Latina Estéreo Estamos escuchando la edición Número 330 Que corresponde a la semana Del 29 de abril Al 5 de mayo Del año 2023 Un saludo para Julio Alejandro Giraldo Desde Bici Pisa Que nos manda un saludo A Mauro y a Mari Un saludo también Para mi querido amigo Iván Betancur Iván Chuala En San Joaquín Hoy sí Hoy sí De principio a fin Con los salsa éxitos del mundo Un gran abrazo Mi hermano Y un gran abrazo Para todos los salseros Que están en la sintonía Y nosotros seguimos En nuestro ranking salsero E ingresa esta semana Un nuevo tema A nuestro ranking salsero Que se ubica directamente En la casilla número 13 Se trata de un tema Que está contenido En el álbum La revelación Que recientemente El maestro Pedro Bermúdez Ha tenido La deferencia De presentarnos Cinco años Después de haber Traído a cuento Su álbum Arrasando Y 12 años Después de su álbum Debut Que se llamó Espero que fue Un álbum Un álbum De latin jazz Titulado No Limits Pues bueno Nos presenta Este reciente trabajo La revelación Un trabajo Que de punta a punta Para el salsero Bravo Contiene No sé El estándar Del sabor De lo que es La salsa Actualmente Para mí Pedro Bermúdez Es un gran Un gran músico Tiene muy claro Ese Cómo llevar A la actualidad Ese sabor Añejo Y hacerlo Hacerlo de una manera Muy 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 sofisticada Y además de eso Pues con muchísima calidad Recuerde La revelación De Pedro Bermúdez Y vamos a escuchar Esto Que se llama Dime tú Si eres sonero En la voz De Keivan Vega Un amigo de la casa Aquí está Casilla número 13 Pedro Bermúdez En la voz De Keivan Vega Dime tú Si eres sonero Este es el Salsa Éxito Número 13 Salsa Éxito Salsa Éxito Tiene por ahí Con una sabia opinión Un alarde de cantor Mil historias que vivió Ya mejor es tu opinión Todo lo sabe Normal Tú dices que para ser Un sonero de los bravos Tienes que tener la rima en tu fregón Y perfecta afinación Ahora te voy a invitar Cámara Pa' que no sigas hablando Porque yo sí soy sonero De verdad Y te lo voy a demostrar Y cuando comience la rumba Los cantos van a volar Dime tú Si eres sonero Vamos a hacernos canto ahora Dime tú Si eres sonero Vamos a hacernos canto ahora Dime tú Dices que eres el rey Entonces enséñame la corona Dime tú Si eres sonero Vamos a hacernos canto ahora Pero demuéstrame lo que tú sabes Oye Demuéstralo sin demora Dime tú Si eres sonero Vamos a hacernos canto ahora Para que me saludas cuando me ves Ay Tienes rumba traiciona Dime tú Si eres sonero Vamos a hacernos canto ahora Y es que yo soy un tipo bien chévere El que le gusta a la gente Y el que a todos se acomoda Si eres sonero Vamos a hacernos canto ahora Yo soy el tipo que tiene la clave Y tiene sabor Siéntate tranquilo Que tu clase empieza ahora Si eres sonero Vamos a hacernos canto ahora Para que aprendas conmigo La carencia Que yo vendo por la goma Dime tú Si eres sonero Vamos a hacernos canto ahora Y tú Que me decías Que mi salsa no salía Te canta el sonero de moda Normal Si es Pedro Bermuda Iván Vega Bien chévere Mira chévere Vamos a hacernos canto ahora Vamos a hacernos canto ahora Vamos a hacernos canto ahora Te canta y te dice la clave que está de moda Que yo soy el que soy, yo soy el sonero de ahora El último que viene arrollando como locomotora Aprende, tú puedes con esto ¡Cachiro Thompson! 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 Pues sí, pues sí, Mari Sánchez, que seguimos aquí en Salsa Éxitos del Mundo después del corte comercial. Seguimos compartiendo buena música. Y saludamos al Morris, que nos dice Muy buenas tardes, Mari y Mauro, el Morris de los latinos, escuchando Salsa Éxitos con su hija María José, la pequeña salserita en la cancha de Belén Rincón. Un saludo a todos los salseros en la cancha de Belén Rincón. A los que queman y los que no. A los que juegan y a los que no. Seguimos en el ranking salsero de los 100.9 llegamos a la casilla número 11, con la que terminamos el primer tercio de nuestro programa. Y aquí encontramos nada más y nada menos que a Papa Orbe, Papa Orbe Ortiz y los científicos del sabor de su álbum Sabor y Medio. Su álbum debut de este señor Papa Orbe Ortiz, Orbe Ortiz que es un 3-0 arreglista y vocalista cubano que en la actualidad vive en la ciudad de Barcelona. Barcelona, una ciudad con grandes músicos salseros y con un gran sentimiento salsero. El disco, editado por el serio español Rocafort Records sin duda uno de los mejores del año pasado. 12 cortes, 11 temas originales de la autoridad de Papa Orbe Ortiz con la participación también de Chelo Saoco ahí en algunos de los temas y enmarcado en ritmos como el bugalú, la guajira el changuí, el mambo, el son cubano la rumba afrocubana y la salsa de la vieja escuela. Aquí está esto que se llama La Paciencia con Papa Orbe Los Científicos del Sabor Casilla número 11 Salsa Éxitos del Mundo Este es el Salsa Éxito número 11 Papá Ramón de la Yagua Si yo digo que un camión Tú me dices que un zapato Si yo digo que un león Tú dices que eso es un gato y no hay trato Excepto la coherencia Todo es posible contigo Vivo el cielo y le pido Adiós, paciencia Excepto la coherencia Todo es posible contigo Vivo el cielo y le pido Adiós, paciencia Si yo digo que es de mañana Tú dices que es de mañana Si yo digo que es un coche Tú dices que es una ventana Mariana Excepto la coherencia Todo es posible contigo Vivo el cielo y le pido Adiós, paciencia Excepto la coherencia Todo es posible contigo Vivo el cielo y le pido Adiós, paciencia Adiós, paciencia A ver si te contraíste Cuando te digo que lo científico de sabor Tiene sabor y medio Y en los edad Bahía hasta el viento Y en pronto Un panor Lin� Y그�ite Estos Outro Por favor, dame paciencia Para bailar el son No se necesita silencio Dame paciencia, paciencia, paciencia Oye, tanta contradicción Me va a matar calidad Tanta contradicción Me va a matar mamá ¿Cómo es posible contigo? Por favor, dame paciencia Adiós, paciencia Que siento la coherencia ¿Cómo es posible contigo? Vivo al cielo y le pido Adiós ¡Qué cosa! Paciencia Por favor Y seguimos, seguimos Saludamos en Bridgeport, Connecticut Afonsi Que ya está dibujando y escuchando salsa Ábrase una polita, hombre Saludame para Pachanga Que está en la sintonía Que no para la sintonía De los 100.9 De todos los salseros Seguimos en nuestro ranking salsero Llegamos a la casilla número 10 Con la que comenzamos El segundo tercio De nuestro programa Aquí encontramos Al Conjunto Cipriano El Conjunto Cipriano Un conjunto radicado En la ciudad de Medellín Fundado y dirigido Por César Restrepo Bolívar Les digo el número El teléfono es César Restrepo El Conjunto Cipriano Si usted quiere contratar Al Conjunto Cipriano 301-474-7057 Y el correo es ConjuntoCipriano ArrobaGmail.com Se los doy porque Pues es una banda Que está aquí en la ciudad de Medellín Es fácil de contactar El Conjunto Cipriano Interpreta Pues son cubanos Y otros ritmos Como la guajira El mambo El latin jazz El cha-cha-cha El son montuno La salsa El bolero Y tiene una constancia En la escena Salsera Antioqueña Y de Colombia Desde el año 2005 Participa en diferentes eventos Tenemos ocasión De verlo En diferentes eventos En la ciudad de Medellín Y pues bueno Aquí está Con su sencillo Más reciente Titulado Guaguancó De la amistad Casilla número 10 En Salsa Éxitos del Mundo El Conjunto Cipriano Este es el Salsa Éxito Número 10 El Conjunto Cipriano Al Bochincheno Le voy a cantar Al Bochincheno Y una nota más Porque esta canción Es de la amistad Este guaguancó Es de la amistad Toro y sencilla letra Para que puedan cantarlo Con pasos de bailadores Ya como quieran bailarlo Reunidos miedo llego Y tirados al talego Reunidos miedo llego Y tirados al talego Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Más sincero Más sabroso Más sincero Más sabroso En un rumbón sabrosito Un guaguancón No incomoda En un rumbón sabrosito Un guaguancón No incomoda Y aunque no llegue Siempre a la moda Es como el aire Que no envejece Y aunque no llegue Siempre a la moda Es como el aire Que no envejece Para que lindo baile Para que lindo lo goce Para que lindo baile Para que lindo lo goce ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias por ver! 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 Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos compartiendo Salsa Éxitos Compartiendo Salsa Éxitos aquí esta tarde de sábado Un saludo para Yamile Hidárraga Muy buenas tardes, un saludo para ti Para Mari y todos los oyentes, claro que estoy en sintonía No fallo, muchas gracias por este contado De cada ocho días, yo creo que en la casilla Número uno está nuestro secreto Nos dice Yamile Hidárraga Rojas Desde Envigado Bueno, hay varios ya que están Convencidos de que sigue En la primera casilla nuestro secreto De Jerry Ferraz, ya llegará la hora de saberlo Sigamos por lo pronto En la casilla número ocho Donde encontramos desde España A la Plena 79 Salsa Orquestra, que se juntó A Jeremy Bosch Para presentarnos su sencillo Tierra y Libertad La Plena 79 Salsa Orquestra Fue creada en Valencia, España Por el percusionista y compositor Carlos Gidó Y además también por el multi instrumentista Arreglista y productor Carlos Martín Y tiene puentes entre el jazz y la música afrocarina 23 músicos Tenemos una cuerda de trompetas, trombones y saxos Que reúne casi 13 personas en esta cuerda Cuatro trompetas, cuatro trombones, cuatro saxos Y por supuesto la voz de Jeremy Bosch Los coros de Leo Yáñez, José Raúl Aguado Chip Chacón Y Víctor Hugo Aquí está esto que se llama Tierra y Libertad Con Plena 79 Salsa Orquestra Y la voz de Jeremy Bosch Solo en Salsa Éxito del Mundo Este es el Salsa Éxito Número ocho Salsa Éxito del Mundo Desde tiempos de solos El derecho de tener Democracia ante el poder Fue de plena convicción Pero para esta ocasión La deshonra aprovecho De quien habla con despecho Pero cree que es cortés Por hablar en comités Aunque de cerebro estrecho Algún día en el mundo Se alzará nuevas tierras Donde no existan las guerras Y el amor se ha fecundo Que no existe el vagabundo Una tierra de igualdad Donde reine la equidad Donde no existan fronteras Para vivir donde quiera Que reine la libertad Que reine la libertad Algún día en el mundo Yo quisiera que en el mundo Cambiáramos nuestro rumbo De camino a la verdad Algún día en este mundo Reinará la libertad Oye, si no hay amor No hay justicia Si no hay justicia Algún día en el mundo Algún día en este mundo Reinará la libertad Te olvidaste del pueblo Pero no consideraste Que el pueblo es la autoridad Algún día en este mundo Reinará la libertad Y es que si los de abajo Se mueven Los de arriba Se caerán Altyazı M.K. Altyazı M.K. Algún día en este mundo Reinará la libertad Un mundo donde el cariño Besa siempre a la maldad Reinará la libertad No enseñemos a los niños Una estructura moral Reinará la libertad Pero a lo hecho pecho Lo que el hombre sembrar También lo cosechará Altyazı M.K. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero que nadie te quiere como yo, como te quiero, abrázame, como te abracé yo, nadie te va a querer, Alberto, que podíselo en el piano, por favor, díselo cuchi cuchi. Gracias por ver el video. 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 Seguimos, seguimos en Salsa Éxitos del Mundo, edición 330, correspondiente a la semana del 29 de abril al 5 de mayo del año 2023. Recuerden que el WhatsApp Salsero 319-704-3625 está abierto para que usted nos diga cuál es su Salsa Éxito preferido. Entre tanto, nosotros seguimos en nuestro ranking Salsero y llegamos a la casilla número 6. En la casilla número 6 encontramos a la orquesta canadiense Lengaya Salsa Brava, que celebró su décimo aniversario con un tercer trabajo musical titulado Estética de un Rumbero. Esta agrupación fue creada en Canadá en Montreal, Canadá por el compositor, arreglista, productor y trombonista Johnny Hooks Despoin y debutó en el año 2018 con el disco Impacto. O sea, en el 2018 debutó con su primer trabajo musical, pero viene enlaciendo un trabajo más desde el año 2011, 2012 aproximadamente. Su primer disco titulado Impacto tuvo gran acogida. Después, durante la pandemia, editaron The Gold Diggers, que fue un álbum que aunque no tuvo gran difusión, sí logró que fueran nominados a los prestigiosos premios Juno, los Juno Awards. Y bueno, este álbum que aparece a finales del año pasado es un álbum en el que Lengaya Salsa Brava nos muestra ya como una madurez de 10 años de trabajo y un poco más, pues se ha fructificado. Y eso nos da muestra este tema que vamos a compartir a continuación con Lengaya Salsa Brava en la casilla número 6. ¡Aco, Aco! Este es el Salsa Éxito número 6. ¡Ajúa! 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 ¡Gracias! 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 Toto, un gran abrazo, mi hermano. Por favor, pite, pite, pite. Pite para que llegase para la gente que usted está en Sintonía de los 100.9. Un salud también para Diego Salsabor reportando Sintonía en el WhatsApp. Salsero 319-704-3625. Puro salsa éxito, sí, señor. Sigamos en nuestro ranking Salsero. Llegamos a la casilla número 5. Ya terminamos nuestro segundo tercio Ahora vamos a iniciar el último tercio Que es el tercio más importante Las principales posiciones de nuestro ranking salsero Llegamos a la casilla número 5 Donde encontramos al maestro Eddie Martínez Eddie Martínez, la leyenda de la música colombiana La leyenda de la salsa Porque también es una leyenda de la salsa De la ciudad de Nueva York también Que participó con tantos artistas Como arreglista, productor o pianista Músicos como Rey Barreto, Ángel Canales Mongo Santa María, Bobby Hutcherson Monguito, Santa María, Meñique, Justo de Tancur Tito Rodríguez, Gato Barbieri, Pit Conde Rodríguez Manio Kendo, Tito Puente, en fin Rey Mantilla, entre muchos otros más El maestro Eddie Martínez Tuvo la ocasión de participar con todos estos artistas En ese movimiento que tanto amamos nosotros Que es la salsa En el disco intervienen figuras como José Luis Cortés el Tosco Que ya se nos fue El maestro Alexander Abreu Y también Barbarito Torres, entre otros Indestructible, aunque fuera popularizado en la voz de Tito Allen Y la orquesta de Rey Barreto, Manos Duras Pues en esta ocasión viene interpretado en la parte vocal Por el sonoro colombiano Yuri Buenaventura Y está aquí, casilla número 5 En Salsa Éxito del Mundo Indestructible, Eddie Martínez Y Yuri Buenaventura Este es el Salsa Éxito Número 5 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 para David Cortés a eso si no le sé responder David hermano lo que usted me está preguntando ahí, pero en todo caso nosotros seguimos en nuestro ranking salseros, llegamos a la casilla número 2 esto ya se llegó a la candela en la casilla número 2 encontramos al sonero Ricardo Rico Walker que nos presentó este año su álbum debut con sabor y cadencia editado por Salsaneo Records el maestro Rico Walker, pues lo recordamos porque es ex vocalista de Willy Rosario y sigue con muchísima vigencia, también fue vocalista ha tocado también con músicos en producciones como con la DJ Boricua Carmencita con Javier Fernández, con la orquesta El Cimarron, por supuesto también estuvo muchos años con el maestro Don Periñón y la puertorriqueña, también ha cantado con el primarero Edwin Clemente con el maestro Pedro Bermúdez con Manolo Rodríguez y más recientemente el año pasado exactamente con Ángel Meléndez y la Big Bang Máquina entre otros pues bueno el maestro Rico Walker ha danzado con el apoyo de Salsaneo Records de Steve Wash su álbum debut con sabor y cadencia Rico Walker con sabor y cadencia pues bueno uno de sus temas es esto que se llama Vengo con Toa y estamos explorando otros temas para compartir Vengo con Toa casilla número 2 en Salsa Éxito del Mundo Rico Walker en los 100.9 Este es el Salsa Éxito número 2 Vengo con Toa Vengo con Toa Yo vengo con Toa con Toa con Toa lo que se requiere traigo hasta de más demasiado para ustedes sé que la clave me di me dice por aquí vamos y nunca nos equivocamos pero que nunca nos equivocamos pregúntale al fin al timbalero si viene que no deje al bon al bon gocero que quiere yo yo vengo con con alegría y soltura pero para darle a mi gente mi gente esta sabrosura pero para darle a mi gente mi gente esta sabrosura alegría que buena te vendo compadre cañen yémonos llamo hasta los dientes que buena te vendo compadre traigo la clave amarrada no 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 me salgo que buena te vendo compadre con alegría y soltura y un montón de salsa que buena que vendo compadre salsa y control lo que traigo yo que buena que vendo compadre para que parte que sobre para ti bailado que buena que vendo compadre y para darle a mi gente todo lo que pedía que buena que vendo compadre derechito derechito por el camino de la sabrosura que buena que vendo compadre ya te lo dije mi socio vamos rico walker postador y cadenzo que que y cadenzo y cadenzo Yo lo que sé, requiere, lo traigo para usted Muchos esperaban un toque y por la malanga la acabo de sacar Yo lo que sé, requiere, lo traigo para usted Oye, pero qué lindo suena cuando se canta bonito y mira bien rico Yo lo que sé, requiere, lo traigo para usted Toda la mañana la traigo para usted Y es para gozar, lo que sé, requiere, lo traigo para usted Y a los muchachos de la esquina anda, camina y eche para acá Que se lo diga Papo Sánchez Oye, qué rico Te lo dije, te lo dije y no me creías, aguanta lo que te viene por encima Ya tuve, ya de si vengo con todo Con la clave, con la clave y el tambor Te aseguro yo, ya más arriba cumbiaremos Ya tuve, ya de si vengo con todo Vengo con todo, vengo con todo Si ese es el supremo a mí me lo cedió Ya tuve, ya de si vengo con todo Y a los cuatro vientos yo lo grito Como que ya llego Seguimos, seguimos en Salsa Éxito del Mundo Y llega la hora de hacer un breve resumen De nuestro conteo esta semana Del 29 de abril al 5 de mayo del año 2023 En nuestra edición número 330 Casilla número 15 va para el poeta del barrio Jaro Laguirre y su tema Mamacita En el puesto número 14 La sabrosura con Isa La Roca El maestro Pedro Bermúdez Con la voz de Keivan Vega Ubican su tema Dime si eres sonero En la posición número 13 El puesto número 12 va para Tromboranga Y su tema No llegues tarde Papa Orbe y los científicos del sabor Ubican en la casilla número 11 Su tema La paciencia de su álbum Sabor y Medio El puesto número 10 va para El guaguancó de la amistad del conjunto Cipriano En el puesto número 9 Julio Cortés y su corte nos presentan Esto que se llama Celosa La casilla número 8 va para La plena 79 Salsa Orquestra En la voz de Jeremy Bosch Y su tema Tierra y Libertad La casilla número 7 Para la orquesta Salsa 220 En la voz de Rodrigo Mendoza Y su tema Como te quiero yo Aco a co de la engalla Salsa Brava Se ubica en la casilla número 6 El puesto número 5 va para El maestro Eddie Martínez Y la voz de Yuri Buenaventura Con su versión de Indestructible La posición número 4 Para Steven Breset En la voz de Marcialist Turis Y su tema El nuevo sabor De su álbum World Traveler La casilla número 3 va para Chelo Saoko y su tema Django De su álbum Estoy Gozando Y en la casilla número 2 Acabamos de escuchar a Rico Walker Con su tema Vengo con todo De su álbum con sabor y cadencia Y por supuesto Después de este resumen Llega la hora del recomendado De la semana La hora del momento En que escuchamos nuevos temas Que tienen muchísima opción De entrar a nuestro ranking Salsero Y para esta ocasión Contamos con la presencia No con la presencia Pero si telefónicamente Del cantante bogotano Pablo Martínez Que usted tal vez no lo identifica Por ese nombre Pero si yo le digo Pablo Huatuzzi Que lleva mucho más de 15 años De trayectoria y de carrera Pues ahí si lo va a identificar Pablo Huatuzzi Por supuesto Lo recordamos porque en sus inicios Fue voz principal De la orquesta La 33 También ha trabajado con un proyecto Que se llama Salsa Ungroup Y también ha grabado algunos temas Como solista Y aquí lo tenemos En la línea maestro Mi querido amigo Pablo Huatuzzi ¿Cómo está mi hermano? Buenas tardes Qué alegría Este saludo Desde aquí Desde la capital Hoy en una tarde Más bien Como amable Bonita Y con muchas ganas De contarles Lo que estamos haciendo aquí Con la Salsa Afrocachaca Y con la música De Pablo Huatuzzi Por supuesto Pues Pablo Huatuzzi Ya ha tenido ocasión Hermano De escuchar varios sencillos Suyos ¿Cuándo el disco pues? Bueno En eso En eso mismo estamos La idea es que Estos sencillos Sean el preámbulo De un álbum Que se viene Este año El título del álbum Es Pa Marte Que fue la canción Que lancé en noviembre Del año pasado Que tiene un contenido Bien bonito Canciones para bailar Pero también para Para pensar Y para meter En el corazón Pues hombre Pablo ¿Con qué otros proyectos Estás trabajando Pues ahora Estás trabajando En tu propia En tu propio En tu propio nombre Pero venís trabajando Con Salsa & Group También Hace rato ¿Cómo va ese trabajo Con Salsa & Group Que te ha permitido Pues también girar Bastante ¿No? Sí Bueno Salsa & Group Es un proyecto Que es de música Experimental Sin embargo Pues la esencia Del guaguanco Como decimos nosotros La esencia De la salsa Permanece ahí Empezamos con un álbum Que ya salió Hace más o menos Cinco años Y que Bueno Estuvo nominado Al Grammy Y hemos podido Viajar a Europa Y a tocar En varios festivales Grandecitos Con ese proyecto Y pues la idea Es convertir La salsa Y la esencia Que tiene nuestra salsa En música Para las nuevas generaciones Sin embargo Bueno Yo soy salsero Nostálgico Del sentimiento Original De la salsa Y no me podía Quedar solamente Con el experimento Sino que También estoy haciendo Salsa dura Y salsa Digamos un poquito Más tradicional Para la gente Bueno Entonces Ahora Dejamos un poco De lado Los proyectos Si estás centrado En tu propia En tu propio nombre En tu propia producción A nombre tuyo ¿Cómo ha sido Todo este trabajo? ¿Cómo te estás Acompañando Con una agrupación? ¿Quiénes te acompañan? ¿Cómo es todo este cuento? Bueno Los Afrocachacos Es un combo De gente Salsera Que viene haciendo Música Hace Muchísimo tiempo Aquí en Bogotá Sobre todo Música afro Entonces Hay gente Que venía Con Choquip Town Hay gente Que venía Con La 33 Y últimamente Tenemos unas alianzas Muy bonitas Por ejemplo Con Ademir Berrocal Que fue coproductor Y percusionista De De Pamarte De mi anterior sencillo Y ahora trabajando Con Alvarito Benavides Para Los Timberos El bajista original De Pedrito Martínez Entonces Se va formando Una cofradía Muy linda Para este disco Que sale este año También esperamos La colaboración De Marcial y Turis En una de nuestras canciones Y bueno Muy contento De que las composiciones Mías Anden dando vueltas Por ahí Por el mundo Bueno Hablemos en particular Pablo De este tema Que vamos a presentar El día de hoy Señor Moneda La composición De quien es Los arreglos Hablemos un poquito De esto Bueno La composición Y los arreglos Son míos Fue un Uno de los tantos temas Que me ha puesto A pensar Uno de los objetivos Que yo tengo Con esta música Pues es dejar Una semilla Para que la gente Piense un poquito En realidades Que vivimos Cotidianamente En nuestra sociedad Entonces Esta canción Tiene el objetivo De hablar un poquito De nuestro sistema Monetario Capitalista De confrontarlo Un poco Y de alguna manera Convertirlo En una historia Personificando A esta realidad Narrando Un cotidiano Que podría Vivir Un señor Quizá Dueño De un banco O un Elon Musk O un Bill Gates Entonces Es más o menos Eso La canción Se llama Señor Moneda Y habla de un tipo Que anda muy aburrido Porque gracias A él Se sacrifica La paz del mundo Bueno Y quien Quien está editando Este trabajo Pablo Cuéntanos un poquito Quien está editando El trabajo Sí ¿Está debajo De algún sello Musical O Estás independiente? Este proyecto Este proyecto Es independiente Totalmente independiente Bueno Lo hacemos con Con la misma música Con los mismos Conciertos Que salen aquí Autogestionado Un sonido grandioso Maravilloso Que hemos podido Consolidar La mezcla Y la masterización La hace Edwin Lozano Que es Pues un gran Ingeniero Que también le mezcla Música Yuri Buenaventura Nietzsche Y bueno Hemos ido consolidando Este sonido Que para algunos Es un sonido Moderno Pero para otros Les suena Por allá Nueva York A Venezuela A Puerto Rico Y lo dejamos Más bien A que los oyentes De la mejor emisora De salta Que tiene Colombia Lo juzguen Por sí mismos Pues hablemos Antes de presentarlo Hablemos un poquito Ya cuántos sencillos Hemos lanzado Pablo Bueno En este momento Ya tenemos Alrededor de siete Sencillos Que están por ahí En todas las En todas las Disco tiendas digitales Sí En las plataformas Como Spotify Y todas estas Que ya Ya conocemos Y también en YouTube Está por ahí Tenemos el laberinto Tenemos un bolero Muy bonito Que se llama Voy a esperar Tenemos una salsa dura Que se llama Ayer te vi Pa' Marte Que es la canción Emblema La punta de la lanza Y esta que Es una canción Muy crítica Pero también Muy sabrosa Hombre También tuvimos ocasión Estuviste trabajando También con Daniel Gutiérrez En Con Con Se me escapó el nombre De la orquesta Hombre Con los tuscaleños Con Con Manteca Con Manteca Blue En The Latin Corner ¿Cierto? Estuviste también Participando del último Trabajo musical Sí, claro que sí Con él hicimos Pues hemos hecho Un par de De trabajos Tenemos una relación Bien bonita Y me alegra mucho Poderme acercar También a la A la salsa Que se hace en Cali Y tuvimos también La oportunidad De trabajar En un sencillo Que hicimos con Con Daime Arocena Que también es una canción Mía Que produjimos En un par de días Encerrados en un estudio Con un equipo Increíble También Jacobo Vélez De La Mamba Negra Y bueno Un equipo Tremendo De gente Que se unió En ese momento Bueno Pablo Guatuzzi Un personaje Totalmente De la Escena Salcera Colombiana Nos presenta Su más reciente Sencillo Que esperamos Que pronto Se pueda recopilar En un trabajo Que contenga Todos estos sencillos De que hemos estado hablando Pablo Presentémosle Por favor A la audiencia Con un saludo Pues especial Para todos Este nuevo tema Que queremos Escuchar el día de hoy El recomendado De la semana En Salsa de Éxitos Del Mundo Señor Moneda Preséntemelo Por favor Bueno Para todos los oyentes De Latina Estéreo Esta canción Que sale Del corazón De Colombia De nuestra Bogotá Hermosa Y a veces Es gris Les presento Señor Moneda De Pablo Guatuzzi Y los Afrocachacos Para que se lo bailen Y se lo gocen Este fin de semana Y de aquí en adelante Así que un abrazo Gigante para todos Y estamos en Salsa Muchísimas gracias Pablo Aquí está el recomendado De la semana Este es El recomendado De la semana En Salsa Éxitos Del Mundo Salsa Éxitos Del Mundo Salsa Éxitos Salsa Éxitos Del Mundo El señor Moneda Camina solo Y medita Abundo El señor Moneda Navega solo Por este mundo Va tropezando Por aquí Y lamentando Por allá Su realidad Es de un alma En pena El señor dinero Para de sufrir Un segundo Ve como en su nombre Se sacrifica La paz del mundo Y aunque lo sabe Y no lo quiere Al pueblo tiene Desorientado Al fin y al cabo Todos lo buscan Y lo quieren Y nadie sabe Que tiene Un disparate Que don dinero Nadita quiere Que él solo anda Que le conviene Por ahí anda divagando Distraído Sin encontrar El sentido Todos lo quieren Todos lo buscan Pero casi nadie Sabe Que el señor Moneda Que el señor Moneda Es mucho menos De lo que aparezca El dinero Nada tiene Y nada vale Y un centavo Y un centavo Te llevas Te cuenta Viviendo Viviendo su carnaval No lo tiene Tiene oro En su garganta No lo tiene Hay pobre En su cartar No lo tiene La tierra Que adoramos No lo tiene Nuestro oro Es material No lo tiene Pero se están robando No lo tiene Por papeles Que nos dan No lo tiene Y donde viene Y pa' donde va No lo vale A agua No lo tiene Companela Companela No lo tiene Y nada vale Ataca Ataca No lo tiene No lo vale No lo quiere No lo quiere Que, 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 que Que nada tiene Y nada vale Y que la gente Va por la calle Buscando, buscando Y no encontrando Y pierdo su vida Y pagando Pagando deudas Con sufrimiento Gastando vida Vendiendo tiempo Y después viene El arrepentimiento La vida es buena Si vuelves contento El camino No te dejas engañar No lo vale No lo quiere 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 Bueno, y ahí estaba el recomendado de la semana con Pablo Guatuzzi y los afrocachacos eso que se llama Señor Moneda ya sabe que a lo largo de la semana lo puede programar a través del 444-0109 o a través del WhatsApp al 0319-704-3625 un saludo para Pacho Quiroz que ya empezó a decirnos que es un tren que le gustó ese tema ese tema de Pablo Guatuzzi, Señor Moneda pues bueno, prográmelo a través del WhatsApp Salsero o a través de la línea salsera, ya sabe y llega el momento de la posición más importante en nuestro ranking Salsero la casilla número 1 seis semanas consecutivas Jerry Ferrao y su orquesta Salsa de Puerto Rico de su álbum Desafío esto que se llama Nuestro Secreto Gózatelo este es el Salsa Éxito número 1 aunque entre nos hoy ya no quede camino aunque mi barco del muelle se haya ido tengo en mi mente hoy una angustia profunda porque tu amor todavía retumba fue todo lo que sentí maravilloso contigo no he podido aliviar mi corazón me ha herido puedo entender por qué tengas otra vida y que tal vez nunca se cure mi herida la buena suerte nunca ha estado conmigo y tal parece que ese será mi destino nuestro amor que fue prohibido porque no estaba en la tunda y pensar que fracasamos conmigo todo mi ser se derrumba tienes temor de que alguien se entere en lo que las travesuras que tú hiciste conmigo duerme tranquila y que nada te confunda nuestro secreto yo me lo llevo a la tunda ¡Ay, María! ¡Se me olvidó! Oye, mi amor ¡Ay, mi amor! ¿Lo que pasó? ¿Qué pasó? Entre tú y yo yo me lo llevo a la tumba sigue tu vida tranquila yo seguiré con mi rumba todas nuestras travesuras nadie podrá saber nunca Oye, mi amor ¡Ay, mi amor! ¿Lo que pasó? ¿Qué sé yo? Entre tú y yo yo me lo llevo a la tumba fuiste tan amable conmigo y eso no lo olvido nunca todo lo que compartimos yo me lo llevo a la tumba Oye, mi amor ¡Ay, mi amor! ¿Lo que pasó? ¿Se olvidó? Entre tú y yo yo me lo llevo a la tumba sigo soñando contigo soñando con tu tunda yo me lo llevo yo me lo llevo yo me lo llevo ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? ¡Ajá! Si me gusta me lo llevo a la tumba Bueno, el que no le gusta el pecado Que tire la primera piedra Que tire la primera piedra Oye, Pedro Lucho Que va a dar la tumba Que tire la primera piedra Que tire la primera piedra Que tire la primera piedra A la tumba A la tumba A la tumba Ahí está por una semana más Jerry Ferrao en la primera posición con su tema Nuestro Secreto Un saludo para Freddy Lopera que reporta Sintonía desde el Barrio Caribe Un saludo también para Felipe Un saludo para los oyentes que no quisieron escribir Un saludo para Fernando Londoño que nos escucha desde Balcones de Sevilla Siempre en sintonía con la mejor Y otro saludo para Diego Salsador que hoy está como bien animado mandando mensajes Un saludo para todos los oyentes que disfrutaron de estas dos horas y cinco minutos De Salsa Éxitos del Mundo Nuestro recomendado de la semana Nuestro ranking salsero Se despide a ustedes Mauricio Gómez En la asistencia técnica Agradecemos a la bella Mari Sánchez Su compañía y asistencia Y por supuesto recordarles que esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo Aquí termina la edición 330 de Salsa Éxitos del Mundo Que tiene vigencia desde hoy 29 de abril hasta el próximo 5 de mayo del año 2023 Dios los bendiga Esperamos que hayan disfrutado bastante Sigan en la sintonía de los 100.9 Hasta la próxima semana Chao Aquí termina Salsa Éxitos del Mundo por Latina Estéreo Un conteo semanal con lo mejor de la actualidad salsera Salsa Éxitos del Mundo